En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional que se encuentran en el norte del país neutralizaron una acción terrorista que pretendían realizar integrantes del Grupo Armado Organizado ELN frente Camilo Torres Restrepo en cercanías a las instalaciones de la base militar ubicada en la Mata Cesar. A través de la rápida reacción de la tropa, se logró conocer el lugar exacto donde se encontraban estos artefactos explosivos. En el lugar se realizó la instrucción controlada con el grupo de explosivos y demoliciones de 17 métodos de lanzamiento y 7 municiones de fabricación improvisadas que pretendían ser activados por cable de mando en contra de los soldados que velan por la seguridad y bienestar de los habitantes del sector. A esta hora continúan las operaciones militares que permitan capturar a los responsables de la instalación de las cargas explosivas.